¿Qué pasa banditas? Soy GatoPlays y estamos en un video más de Pokémon Diamante Brillante. Tenemos este mismo equipo. Nos quedamos justo a las afueras de ya ciudad pradera, creo que es. Vamos a romper esto. Otro objeto que nunca había agarrado en mi vida. Golpeario, eh. Ojo, está bien. Golpeario está muy bien. Creo que ese pelea, vamos a ignorarlo. Y por aquí salen chatots, ¿verdad? Qué épico. Lo malo es que ya no puedes hacer que llegan lo que tú dices. En la cuarta generación había como una mecánica. De que si te das un chatot con cháchara, creo que era. Le podías enseñar a decir algo, güey. Entonces cuando usaba el cháchara decía eso. Pero lo quitaron por personas como yo que les hacía decir puto. Entonces cuando el chatot atacaba decía ¡Puto! Está bien verga, güey. ¿Vas a curar? Mira pues, no hubo entrenadores ni nada, eh. Llegamos directito. Creo que podíamos llegar en el episodio anterior y despedir aquí. Pero bueno. Ahí está. Perfecto. Pues Gastron ya evolucionó. Solo falta el equipo. Y Rosalía pues ya puede evolucionar, eh. Está nada. Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues aquí está el gimnasio. ¿Ya podemos entrar o...? Ah, pues ya después entrar. Toca el gimnasio, sí. No más. Asu, ¿eh? Asu. Eh, pues a ver. No sé, vamos a hablar en el pueblo. El líder de gimnasio de ciudad pradera te deja sin aliento en cierta forma. No sabría cómo explicarlo. Cuando lo veas, extenderás. Entenderás lo que quiero decir. Sigo jodida de la garganta. Estoy grabando esto el mismo día que le pisé el anterior. Y no se hablará ahora. En el Gran Pantano utilizan el tranvía como medio de transporte. Ah, cierto. El safari, el safari. Bueno, el safari, el Gran Pantano. Sí cuenta como safari, creo. Vamos a ir a verlo. Es este mero, güey. ¿Cuánto me cobran o qué? 500, dale. Ok. Vamos a ver qué encontramos, eh. Ah, no me deje caminar. Ok. Uy. Todo fangoso, todo asqueroso. Ok. Un Pokémon y es. Ah, un Birbail. Ok. Sí sale en todos lados, ya lo comprobé. No, no quería usar el safari, güey. Vamos a tener dos Birbails. Ok. Escapa. Me quiero ir, eh. Gracias. Bueno. Él escapó. A ver. ¿Otro Poké? ¿Quién es otro Birbail? Un Budeu. No, hombre, Budeu. Ya casi tengo un Rose Raid. No, no. No quiero usar una safari. Está demasiado castroso, eh. Escapa. Gracias. Vete. Vete, gracias. Ok. Le voy a estar picando la B, güey. Para evitar esas cosas. A mí me interesan los objetos que pueden haber aquí. Y fango. Y es un... Otro Birbail. Pícale la B, pícale la B, pícale la B. Ahí está. Weird. Weird. Ay, güey. Como no te da confirmación. Verga, güey. Pues quedan tus Pokés. Y va a ser otro puto Birbail. Sí, güey. O sea, no me quejaría, güey. Si salieran Pokés diferentes. Otras safari igual. No. Si salieran Pokés diferentes. Pero salen los mismos. Ven. Encima no pasa nada, güey. Te observa. Gracias, pero yo me quiero ir. Ay, güey. Y no me dejes escapar, ¿te imaginas? Más castrozo, güey. Bueno, no hay nada. Vamos a avanzar en la otra zona. Otro Birbail. Supongo que aquí sale... Ah, Waxite. Ok. Supongo que aquí sale pura cacao, güey. Entonces... Obvio no me refiero a ti, Waxite. Tú eres muy blessed. A ver, vamos a escapar. Ahí está, perfecto. Y pues vamos a ir a la siguiente zona. A la zona 3. A la 3. A ver qué hay, ¿ya? ¿Esa es la 3? ¿Y cuál es la 2? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con esto? Supongo que la 2 sí es la que sigue de esta. Ni idea. Un Wooper. Vamos a escapar. Una Wooper Jr. A ver. Ah, mira. Aquí hay un objeto. Perfecto. O que vuela. Ah. Qué chingón. Qué chingón, eh. Starly. Bastante bonito el Starly. ¿Vas a oír? No hay nada más. ¿O qué pedo? No, ¿verdad? Parece que no. Ah, sí, hay otro objeto ahí. Un Marill. Qué bonito. Mucho poke de agua, ¿no? Hemos visto puros de agua y uno de planta, güey. Nada más. Ok. Creo que aquí sería Scrupy, ¿no? O sea, quiero capturar a los de la cuarta nomás. Eh, como que un Wooper no me interesa, güey. Pero ya quiero ver Kraugungs o un Scrupy. O dar un paso, güey. Que no me sale algún poke también. Ah, mira, un Scrupy. Justo hablando de ti. Eh, no sé. ¿Lanzamos un Safari? No sé cómo se supone que... Debo actuar con un Scrupy. ¿Uno? Uy, se va a escapar, ¿verdad? Apenas que me había salido uno, güey. Sí, chale. Chale, güey. A ver, vamos a agarrar esto. Super poción. Cool. Cool, cool, cool. Ok. Venimos por acá, ¿no? Ah, otro Scrupy. Eh, pues, ¿qué? ¿Le lanzamos cebo o lodo? Eh, le voy a desear lodo, güey. Tiene pinta de que se enoja fácil. ¿Cómo le lanzó el lodo, güey? No te vayas, ¿verdad? ¿No te vas? ¿Ok? ¿Y ahora le lanzamos una pokebola? Ojito, eh. Soy Mikey de la selva, güey. ¿Una? Uy. No te vayas, ¿eh? No te vayas. Observa atentamente. ¿Le voy a lanzar un cebo? A ver. Comentelo, papu. Ese papu comida. Ah, ya se fue. No se me quede de la selva, güey. Ese fallado. Ese fue. Uy, salen demasiado. ¿Qué pedo? No se ha ido. Se ha ido. Ah, pero quiero oír. Gracias. No eres de la puerta, no me interesas. Ok. Salimos. A ver, ¿qué habrá en la zona 2 entonces? ¿Y esta era la 3? No entiendo cómo funciona esto de la zona. ¿Ahora hay 5 y 6? ¿Cómo? ¿Cómo? Y hasta aquí se acaba. What the fuck? What the fuck? Mira, pues tenemos que ir hasta allá. Para agarrar una pokebola. Ojo, que no me ha salido nada, eh. Ok. Por abrir la boca. Un Budeu. Pam, pam. Vamos a escapar. Perfecto. ¿Por qué ponen a Budeu, güey? Tan tarde en la aventura. Para ser un Budeu, ¿sabes? Aquí está la pokebola. Y un Pokémon también. Maril. Pues. Se está repitiendo todo, ¿no? Creo que solo nos falta ver un Kraun. Que ya vimos. Ah, Yanma también salió aquí. Yanma. Simón. Superball. Chido. Ok. ¿Aquí cómo pasáis sus secretos, no? ¿Qué es eso? Nunca lo había visto. Otro Wooper. Eh, me dan ganas de quitar las animaciones. En serio. Me dan ganas, güey. A ver. Uy, güey. Deberían bajarle un poquito, ¿no? Super repelente. ¿Se podrá usar el repelente? Igual no tiene caso, güey. Estamos en el Safari. Pagamos por capturar Pokés. No hemos capturado nada. Pero tengo esperanza de que saldrá algo. A ver. Otro Wooper. Algo que sea bueno, por favor. Qué mil de Safari es este, ¿no? No he recordado. Bueno, sí he recordado que parece de mierda, la verdad. Creo que es el más mierda de todas las generaciones. A ver. No hay nada, ¿verdad? Mínimo no está tan castroso como... Como en la cuarta generación. Que no veía los pozos de lodo, güey. Y perdíos un chingo de tiempo ahí. Aquí sí se ven claramente, lo bueno. Por ejemplo, aquí abajito tengo uno. Y si me caigo ahí, supongo que me atoraré. Yo creo, ¿no? Vaya. Ah, miren a Roselia. Lol. Roselia sí que está más pasable, güey. Que te lo den ahorita. A ver. Yo. No, se acabe el tiempo. No capturamos a Scrupy, güey. Bueno, qué triste. Qué triste, güey. Nos fue de la verga, ¿eh? Nos fue de la verga, ¿eh? Pues vamos a ir a Gim. Bueno, creo que... ¿Puedo captar a Scrupy aquí sin... Sin tanta mamada? Aquí hay un lago... Un... Un pantano, ¿no? Perdón. Sin modo un guacha. Ah, mira, este es el fango que les decía. Te atoras, güey. ¿Y ahora cómo salgo, güey? Ahí está. Ahí está cabrón para salir. A ver. Aquí sale Scrupy, ¿no? ¿O qué sale por aquí? ¿Nada? ¿Ok? Un Birbael. Ah, es que estoy harto de los Birbaels, ¿eh? Estoy harto de los Birbaels. Pam, 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 pam. Vamos a escapar. A ver el Scrupy. ¿Cuánto hace Scrupy? Nuestro Scrupy. Otro Birbael. Bueno, vámonos. Esto no tiene caso. Esto no tiene caso. Sale puro Poké repetido. Qué asco. Vamos a escapar. Cha, 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 chun. Y ahora sí vamos al gimnasio, ¿eh? Pa, 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 pa. Tiene la esperanza de tener un Scrupy, pero no se pudo andar. Ok, vamos a ir al gimnasio con el Equip de primeras. No debería haber problemas. El Equip es tipo eléctrico. Sí lo va a hacer facilito. Bueno, al menos que me saquen un Coaxire. Ahí sí va a estar complicado para el Equip. Ahora, niño. Vamos a pelear. Pues el gimnasio está igual que en Platino, ¿verdad? En Platino estaba fácil el puzzle. Un Weasel. Ay, está bonito el escenario, ¿verdad? Parece una alberca, güey. Bueno, se supone que es como una alberca, ¿no? Ya hacemos rayo y ya está, ¿no? Debería tener suficiente. Perfecto. Hay un poco de agüita. Justo que estamos en el gimnasio de agua. Perfecto. Adiós, Mariano. En las Islas Marianas. A ver, pisamos esto. Ah, se hace para abajo. Yo pensé que iba para arriba, ¿eh? A ver. No quepo, güey. Y está culero el movimiento, ¿eh? Se siente, güey. Se siente. ¿Tú también peleas? Oh, ¿qué pedo con la música, güey? Que sonado, güey. Lo malo que le quité. Sentí un poco que un Yardous es un pescador. Barwatch. Es tipo tierra, ¿no? Creo. Sí, creo que es tierra. Aunque es un Barwatch. No es la gran cosa. A ver si el Equip se lo puede bajar, ¿eh? Bueno, es buen daño. A Coca-Cola. Paralízate. Y se paralice, que se paralice. Ah, bueno. Sí intentó. Igual no me mata, ¿eh? Yo lo manto antes. Ah, evita el ataque. Perfecto. Ahí está, rapidez. Y Barwatch fuera, ¿eh? Perfecto. Vamos a evolucionar a Roselia antes de pelear con el líder, ¿eh? Yo creo. En el 30, Viola. Y ahorita... Pues nos ponemos a Roselia, yo creo. Para que vaya subiendo también de nivel. ¿Evolución del Equip? Oh. Vamos. Mira, pues ahora sí que ya... Pues todo el Equipo está evolucionado. Faltaría Inferno y Roselia que, pues... La evoluciono cuando yo quiera, ¿eh? Uy, padre. Electabuzz. Viola. Pues ya va a tocar farmear para el Electrizador, ¿eh? Nice. A ver sus estadísticas. Electabuzz. Ok. Lo malo es que tienen la naturaleza de mierda, ¿eh? 80 de velocidad. Es el más rápido con diferencia, güey. Con diferencia. También tiene buen ataque especial como Roselia. Pero le va a ganar Roselia ya que evolucioné... Pues a Rose Raid. ¿Es por acá? Simón. Vamos a poner a Roselia, de hecho. Hablando de... Ahí está. Ya tiene giga drenado, ¿eh? Está buena rola, ¿eh? Está buena rolilla, güey. Ya tiene giga drenado, ¿eh? Roselia se supone que es una bestia ahora. Wingull. Ah, pues mira, justamente una bestia contra esto. No creo que sea. Moon. Eh, pues vamos a sacar el Electabuzz. Porque es tipo volador, entonces... Pues sí. Está medio F. Está F la cosa. Shock Swatch. Viola. Hidropulso. No más de nada. Perfecto. Ay, qué pedo golpe crítico, güey. Qué pedo con esto. Va a ser la puñetera, güey, para que se aplaque. Qué vergazón en seco, güey. ¡Pum! Nice. Me ha crecido cola el Electabuzz. Y luego la pierdo otra vez. Creo que en Electric, güey. No más el Electabuzz y la cola, güey. Qué pedo. ¿Cómo? ¿Por qué? Ahí está. Nice. Perfecto. Eh, pues no sé a qué nivel este líder. No creo que sea mucho nivel de diferencia del anterior. Se llevó bien rápido. A ver, ¿puedo pasar? Gracias. Este niño y yo ya peleamos contra él. Ok. Contra esta, ¿no? ¿Quieres ser entrenadora? Blah, blah. No sé. No voy a leer una niña. Agüita meca. Cleo. ¿Cleo es un nombre de hombre? Válgame. Azuril. Creo que ni siquiera es agua este. Creo que era nada más normal. Normalada, creo que es. Eh, pues que las hemos quedado drenado. X. ¿Hervíboro? ¿Cómo? ¿Cómo que tiene herbíboro, güey? ¿Qué pedo? Bueno, es un Azuril. Picotazo venenoso, tal vez. Ah, sí, Sada. Ok. Pues si aprende Bomba Lodo, el Roselia estaría... Demasiado gode, pero demasiado. Güey, ¿qué hizo? Pantalla de luz. Mamate, güey. Me está jodiendo. Saludó el Kabuto, güey. De seguro es el Puchi. Pero saludillos. Eh, picotazo venenoso. Ahí está, ¿no? Eh, me preocupa que el siguiente voy a ser un Azumaril. Porque el Pantalla de Luz me jode bastante, ¿eh? Me jode que flipas. Maril. Oh, Maril, Maril, Maril. Picotazo venenoso. A ver qué tal. Es que es físico, entonces no le afecta la pantalla. Oh, le envenenó, güey. Qué pedo. Dos seguidas. Acuaro. Está jugando los cerdos esa niña, ¿eh? No me agradan las niñas así, güey. Lo bueno es que lo que se cura con acuaro se lo quitamos con el veneno. Así que tampoco importa mucho. Está picotazo venenoso. Bien, ahí está. Pues en teoría no vamos a tener problemas con este gimnasio. Tenemos a Xelos. Bueno, a Gastron. Que pues no le puedes hacer ataques de agua. A Electabuzz, que es de tipo eléctrico. A Roselia, que es de tipo planta. Solo Monferno no creo que pueda ser mucho. Pero pues sí, tres Pokés bastante buenos para ser un líder. Está bien. Creo que va a tener un Azumarill, ¿no? Supongo. Si se pasa lo... Ah, no. Solo tenía dos. Ok. Pues la pantalla se me jodió bastante, ¿eh? Para acabar el combate rápido. A ver. Están peleas. Creo que queda este y otro. Y creo que ya son todos, ¿eh? Creo que sí. Pescador Trizo. Goldin. Ok, Goldin. Vamos a hacerle Giga Drenado y ya quedó, ¿no? Puede que tenga picotazo, pero yo creo que voy a ser más rápido que él. Así que no hay pedo. Giga Drenado. Ah, pues es más rápido. Ah, no. Soy más rápido yo. Es que se movió el pescador, güey. Pensé que había hecho un ataque, güey. Me escamé. Nice. Me curo. Giga Drenado está muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. Muertillo. Fuimos de nivel. Cool. Barwatch. Ok, Barwatch es por cuatro. Mucho mejor, entonces. Mucho mejor. Sí es de tipo tierra, ¿eh? Creo. Lo desintegra, güey. Lo desintegra. Qué buena, ¿eh? Qué buena, Roselia. Para, 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 para. Soy de nivel Goku. Viola. Yardobus. Ok, Yardobus. Vamos a sacar el Ectabuse. Yardobus sí es miedo, ¿eh? Creo que tiene colmillo hielo o algo así. Entonces sí se va a chingar a Roselia lo malo. A ver, sacamos el Ectabuse. Chance lo paralizamos, ¿eh? Chance sí. Ah, sustituto. Los sustitutos. Qué raro, ¿no? Yardobus es un sustituto, güey. Qué pedo. ¿Son más rápidos? Cool. Pues lo matamos. Eh, pero no sé cuál será su estrategia, güey. Qué pedo. O nomás porque sí. Cara de susto. Ah, juega a lo puerco. Esa es su estrategia. Jugar al puerquini. Jugar al puercón. ¿Son más rápidos? No. Bueno. Eh, no se cubrió nada. Así que, pues, ya está muerto este Yardobus. Pero juega al puerco, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito con el puerquini. ¿Muerto, Piola? Ahí está. Y en teoría, pues, este ya es el último o... O queda uno con máximo. Ahí está. Ahora pisamos este botón. ¿Veníamos por acá? Ok. La cagué, ¿verdad? No sé qué se hace. ¿O si era por aquí? Verga, no fue pasar. Ay. Ok. Sí, mira, queda ese. Y ya es todo. Y ya son todos. Curamos y hacemos el líder. No sé si de tiempo, ¿eh? No sé si de tiempo. Bueno, pues, que quede un capítulo medio largo, ¿no? Pero pasé de gimnasia una vez. Celos. Eh, no cambiamos a Rosalia, pero bueno. Igualmente. Da igual. Da igual. Eh, hierbalazo, yo creo. Yo creo que lo mata con eso. Aunque el celos no esté pesado. Ah, mira, pues me he cachondido, güey. Ni está pesado el celos. Me hace rabi y hielo, ¿no? Uy. El poder del amor, nena. Otro hierbalas y ya. Tiene tres Pokés, ¿eh? ¿Cuántos tendrá el líder? Yo creo que queda unos cuatro, ¿no? Si tiene tres Pokés sus súbditos. Me imagino que él tendrá más. Pachirisu tiene un revivir. Se lo vamos a quitar. Wingle. Wingle. Parece que dice Wingle, ¿verdad? Cuando sale. Wingle. ¿Se acuerdan? 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 Me quieren matar, ese güey. Y de vuelta. ¿Ok? Ojalá te paralices. Por perro. Ja, ja. A huevo. A chuparla, a chuparla. A chuparla, Black Ops. Chelos. ¿Me pedo? Ah, mira, este azulito. Pues sí, es azulito. Hay yo. Ya quedó este Chelos. Y sigue Wingle. Wingle. Está en el 24. Seguramente el líder va a estar como al 30 también. Así que no creo que haya problemas. Wingle. Wingle. Es que sí parece que lo dice, ¿no? Wingle. Ya se murió Wingle. Ahí no parece que lo dice, ¿verdad? No va a ser nada de... Pero cuando sale sí se dice Wingle. Wingle. Ahí está. Perfecto. Y ya quedó, ¿no? Y aquí es Tepedovsky. A huevo. Ok. Pues vamos a ir a curar. Y no sé si voy a cortar o algo así. Bueno, sí voy a cortar. Y nos vemos ya que estamos enfrente del líder. Ahí está. Ya estamos con el líder. Vamos a evolucionar, Roselia. Ahí está. ¿Dónde están las piedras? Aquí, ¿verdad? Ah, mira. Piedra había. Justo para Roselia. Ok, evolucionamos. Y ya tenemos un Ross Raider. El único que falta de evolucionar es Infernaid. Y pues Electabuzz. Pero será cuestión de buscar el electricizador. Nice. Uy, ¿ya fue el Ross Raider? Mira, pues ya sí que parece más Sailor Moon, ¿no? Sí, espero. Perfecto. ¿Aprendes algo? Atrae esas presas con su dulce aroma y las derrota con las cepas espinosas de sus brazos. Uy. Venenosa. Perfecto. Pues mira, ahí está. Vamos a ver cuánto tiene ataque especial. Creo que ya llega a coma 90. Sí, 94. A la mierda, Tilín. Bueno. Pues vamos a empezar con Shoxquatch. Y que sea lo que Dios quiera, ¿no? A ver, ¿qué tal? Ok, está mamado e intimidante. Me alegro de que hayas venido. No suelen desafiarme a menudo. Sí, estás enfrente del monumental líder de gimnasio de Ciudad Pradera. Manati el Destructor. Mis Pokémon se han fortalecido en aguas bravas. Saldrán a flote, caiga lo que les caiga. Y te hundirán en el cieno. La victoria será nuestra. Sanjemos la cuestión de una vez. Ok, bastante intimidante. En teoría este es el líder más difícil porque mi inicial es de tipo fuego. Tiene tres Pokés nada más. Yo pensé que iba a tener cuatro, ¿eh? Y ahora dos. Estamos perfectos, ¿eh? Perfectísimo empezamos. Shoxquatch. No debería ser problema. Intimidación, no hay pedo. Lo voy a atacar con especial. A ver, rayo. Capaz si cambia, ¿eh? Bueno, no cambia. Está muertísimo ese Yardos. Adiós. Nice. Ahora que, ahora que, ahora que. Sube de nivel. Nice. El siguiente Poké es un Quagsire. Mira, pues Quagsire sí que me chinga, ¿eh? Vamos a sacar a Roserade una vez. Me va a hacer daño, pero con Giga Drenado lo mato y me curo. No debería haber problema, ¿eh? Está Roserade. Disparo Lodo. Aunque no me baje la precisión. Uy, uy, uy. La velocidad, ok. No me jode tanto, ¿eh? No me jode tanto. Seguimos yendo más rápidos a huevo. Giga Drenado, muerte y me curo. Muy fácil este gimnasio, ¿eh? Muy, muy fácil. ¿Qué sigue? Un Poliburath, tal vez. No me acuerdo cuál es el Pokémon más mamado. Nivel 32, cool. Ojo. Ey, ese movimiento ha sido muy bueno. Pues sí, supongo. Floatzel. Ah, Floatzel. Creo que tiene colmillo y hielo, ¿eh? Está el 30 igual. Igual que el líder anterior. Qué caca, ¿no? Colmillo y hielo, así es. Uy, uy, uy. Lo aguantamos. No hay pedo. Punto tóxico. Uf. Uf, uf, uf. La que te comiste, ¿eh? La que te comiste, chaval. Ah, qué fácil estuvo, güey. Qué fácil estuvo. Entre Shock, Squash y Moon. Gigi. Gigi's. Ahí está. Floatzel, adiós. Nos vemos. Lo siento, hermano. Suerte a la próxima. Ah, se acabó. Quería seguir combatiendo. Me he quedado con ganas de mucho más. Pues sí, estuvo rápido, ¿no? Creo que un minuto o algo así. Parece que esta vez he sido yo quien ha perdido... Ah, ¿ha perdido pie? ¿Quién dice eso? Aunque lo he tomado en gran... Aunque lo he pasado en gran de combatido contra ti. Toma, te lo has ganado. Oh, jo, jo. Cuarta medallita. Actualízate el layout. Pum. Para el otro lado. No puedo voltear mi mano, pero sí, actualízate. Con esta medalla puedes usar despejar fuera de los combates desde el Pokerreloj. Y aquí tienes un merecido reconocimiento por lo que diriges tu equipo. Los sellos y nomás un MT. ¿Son? ¿Aquayette o algo? Salmuera. Ah, bastante caca, ¿no? Bueno. Ni siquiera lo usaron en el combate. Solo Subcoaxire y Floatzel atacaron, güey. Y no usaron ningún ataque de agua. Sí, ya estuvo algo triste, ¿sabes? Estuvo algo triste. Uy. Creo que sí, un evento o algo así. Vamos a ir guardando. Y vamos a dejar el evento para el próximo episodio. A ver si no los troleo otra vez. Que pensé que había un evento del equipo galaxia y no. Pero sea lo que sea, lo vamos a ver en el próximo episodio. Recuerden que cada 10 likes hay un episodio extra. Fui GatoPlay. Si te gustó, dale like, suscríbete. Y nos vemos el próximo episodio de Pokémon Diamante Brillante. Chao, chao. 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 ¡Gracias!